Los Eners Es verdad que el amor es tan puro y sincero Pero cuando hay tracción siempre hay desconsuelo Se nos parte el alma por ser tan traicioneros Y sufre el corazón, mas no tiene ni un consuelo Y hay amores que siempre recuerdo y que nunca se olviden Son amores que siembran recuerdos por toda la vida Tu figura estuvo en mi mente y tu luz me ilumina Necesito decirte que te amo, que eres mi unión Y el amor de mi vida Ay, mi amor Eres tu mi ilusión La razón de mi vida Ay, mi amor Te entregué el corazón Eres la preferida Ay, mi amor Y hay amores que siempre recuerdo y que nunca se olviden Son amores que siembran recuerdos por toda la vida Tu figura estuvo en mi mente y tu luz me ilumina Necesito decirte que te amo, que eres mi unión Y el amor de mi vida Ay, mi amor Eres tu mi ilusión El amor de mi vida Ay, mi amor Te entregué el corazón Te entregué el corazón Te entregué el corazón Eres la preferida Te entregué el corazón Y el amor de mi vida Ay, mi amor